Bueno, muy bien, estamos aquí en la casa de Coco Balado, en esta sección que hemos denominado Ojeando Tiarios Viejos. Y estamos acá con Coco, con un nuevo diario, nuevo es una forma de decir, es un viejo diario. ¿Qué diario es Coco? Buenos Aires Sur, del 22 de julio de 1928. ¿Del 28? Del 28. Bueno, qué curiosidad, por ejemplo, hoy acá. Acá hay una cosa interesante, porque la gente se puede enterar cómo se festejaban las fiestas patrias en Florencio Varela, allá por el año 1928. Aquí hace una crónica del 9 de julio, con el título Aniversario Patrio. Con todo brillo, realizaronse los actos conmemorativos. Entusiasta adhesión popular. Bueno, y hace un comentario, dice que un tiempo que no podía ser más propicio, en el día clásico de la efeméride, contribuyó a dar realce a la solemnidad patria. Por otra parte, y como era de esperar, el pueblo todo adhirió en una forma amplia y digna, altamente ejemplar, de la forma en que correspondía. El programa dio comienzo el día de la víspera, por la mañana, con la función cinematográfica realizada en el Salón Teatro Palais, destinada a los alumnos de las escuelas públicas del distrito. Asistieron en Corporación, las escuelas urbanas y suburbanas, acompañada de su personal docente. Reflejó la pantalla con gran contento de la bulliciosa concurrencia, interesantes y novedosas películas. Salvas, sí. Todos los chicos, digamos, tenían su fiesta, se fueron al cine. Bueno, recordar que este cine había sido inaugurado en el año 1927, o sea que... Era nuevito. Era nuevito. Y los chicos de aquel tiempo se ve que no eran tan revoltosos porque... Y ya hacían uso de él, o sea que había solidaridad del dueño del cine para con los chicos, ¿no es cierto? Después había salvas de bombas de gran estuendo, disparadas al alba. Anunciaron a la población el aniversario de la magna fecha, apareciendo engalanados con los colores patrios, la Casa Municipal, la Plaza Pública y Monumento al General Salmatín, igual que numerosas casas particulares. Dice que después de las 13 horas, frente a la Casa Municipal, se organizó la procesión cívica, tomando colocación de preferencia la Escuela Nº 1 con su estandarte y bandera y precedida de la Banda de Música del Patronato de la Infacia, correctamente informada y bien presentada. Seguían en el orden encabezado por la Banda de Música local, la Comisión de Fiesta, Autoridad, Delegación de la Ciudad Italiana de la Patriótica y Sociedad de Fomento de la Sección Sud y numerosa concurrencia de vecinos. Acá hay una cosa que es muy interesante que le va a llamar la atención a la gente. Dice que, bueno, terminado este número, dice, del programa, la concurrencia formada en columna se trasladó a la plaza desde donde presenció la corrida de sortija en automóvil en la pista habilitada al efecto en la avenida General Salmatín. O sea, carrera de sortija en automóvil. ¿Cuánto sería igual? Estaba manejando y otro se asomaba por la ventanilla. Con el palito trataba de tocar la argollita. La verdad que... ¿Pero cuántos automóviles serían? Sí, no sé. Serían tres, cuatro en aquella época. En aquella época sería el caso. Pero era muy original. A lo mejor darían una vuelta, seguirían dando vuelta hasta que acertaban, ¿no es cierto? Era un día bastante movidito y... Bueno, la población era mucha, ¿no? En esa época. Hay una cosa que en este momento no se podría hacer, ¿no es cierto? Dice, la concurrencia que llenó materialmente el local, era de la Intendencia, fue obsequiada con un luch, provocando entusiastas aplausos en varios subposajes. O sea que se le dio una lucha a toda la población, imagínense, ahora no le dieron a más, 350.000. Exacto. En aquel tiempo serían 30.000, tal vez. No, no llegarían a 3.000. En el año 28 no, ni 3.000 había. O sea que era un pueblo que festejaba el 1 de julio. Sí, con un gran patriotismo y mucha colaboración de la gente que concurría con bandas como la del patronato de la infancia, con delegaciones escolares y con este acto tan pintoresco de la carrera de sortijas, ¿no es cierto? Carrera de sortijas en automóvil. Y ahora que hay un montón de autos no se hace. Sí, pues sería bastante lindo reflotarlo, ¿no es cierto? Esa idea, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, gracias Coco por estos recuerdos, por este recuerdo de 1928 que nos ha traído como se festejaba la fiesta patria del 9 de julio. Bueno, seguiremos en otra oportunidad ojeando diarios viejos. Bueno, hasta pronto.